la grabación. Ahorita estamos grabando. Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a darles paso al taller de producción oral de manera grupal. Como habíamos hablado en la clase anterior, ustedes tenían que prepararme un video de su conversatorio. Bien, damos paso al primer grupo, el uso responsable del internet. Por favor. A ver, profe, voy a compartir pantalla ahorita. Ya, listo. Buenos días, Nicolás. Ahí está. ¿Ya? Ya, no se escucha. No oigo nada, no veo nada, veo solamente un... No se ve, no se ve nada ni se oye. A ver, solo yo hablo, Emilio, por favor. Pongle gracias, Emilio. Eso, clica ahí, mi amor, para que salga el video. Da dos clics. Clica. No se oye nada, mi amor. O sea, tiene que ser un video donde se les ve a ustedes conversando. No veo, no, no veo nada, señor Nicolás. No veo nada. No. Está ahí tu, 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 tu archivo, documentos, en el que se ve. ¿Un documento? A ver, espérate, voy a... Eso ya no es el problema. Voy a ver cómo se puede arreglar. Ya. A ver, entonces, demos paso mientras tú arreglas y ves qué pasa. ¿Quiénes son estereotipos y prejuicios que se originan y refuerzan en las redes sociales? Nosotros, pero... Profesor, nosotros, pero el video tiene el Nando. No, no digas. Por favor, escríbanle a su compañero que por favor ingrese rápido. Mamá mía, por eso les di tantos días, no hicimos nada justamente para que presenten algo bien. A ver, señor Domínguez, usted. Claro, profe, ya le presento ahorita. Listo. Gracias. Ya, solo déjame abrir y ya le comparto pantalla. Ok. A ver. Comparte la pantalla, no sé qué. Ya, ya ve, profe, usted. Todavía no nos ha... Sí, está ya, pero eso, ya. Ok. Listo. No se oye, mi amor. No se oye. Por favor, de esto, porque, a ver, acepto que pueden haber trampas y amenazos, pero también... Enidio. Sí, profe, perdón. Por favor, repitele, porque no se escuchó nada de lo que tú hablaste. Por favor. Gracias. Ok. Comienzo. Buenas tardes, vamos a comenzar con este conversatorio sobre las trampas y amenazas del mundo virtual. Tenemos dos posiciones, que un grupo está a favor y el otro en contra. Cada persona tendrá 40 segundos para su intervención. Y, bueno, va a comenzar Gabriel Dávila. Gabriel, corre tu tiempo. A ver, bueno, yo estoy a favor de esto porque, a ver, acepto que pueden haber trampas y amenazos, pero también es muy importante, por ejemplo, en deberes, investigar o algo, o informarse más en redes sociales, que eso viene bien a algunos niños que les gusta estar informados sobre todo lo que pasa en el mundo. Entonces, y bueno, para los que están a favor de esto, deberían intentar como, yo qué sé, como... Termino su tiempo. Comienza a ver, Alessandro, corre su tiempo. Yo estoy a favor del internet, ya que gracias al internet podemos comunicarnos con familiares lejanos o que no viven cerca de ti. También te puede servir para informarte de noticias, para deberes. Ya, gracias. Bueno, gracias. Interviene Teane Coronel. Corre su tiempo. Yo estoy en contra porque es una estructura de seguridad que debe estar preparada para incluir las tecnologías, procesos y usuarios involucrados, además de ofrecer protección de red, control de aplicaciones y gestión, sin comprometer el desempeño del sistema o la productividad de los usuarios. Gracias. Gracias. Interviene Martina Hinojosa. Corre su tiempo. Yo estoy a favor del internet, ya que a los estudiantes los ayuda con los deberes, y además podemos comunicarnos con las personas que no están cerca de nosotros, y en esta época, en estas circunstancias, podemos informarnos sobre lo que está pasando en el mundo, y además los datos específicos de lo que está pasando, y comunicarnos con la gente que queremos. Gracias. Listo, muchas gracias. Interviene Dana Ranto. Yo estoy en contra de... Ay, sí. A mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales y con el internet en sí, porque nos pueden robar la información, nos pueden robar la información ya que algunas páginas nos tienen virus que nos roban la identidad y comienzan a usar nuestra información para mal. Pueden hacer cuentas falsas, pueden mandar... Porque hay varios casos de personas que han mandado cosas malas, haciéndose pasar por otras personas. También, el acoso cibernético es uno de los 10 mayores peligros en el internet, y hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, gracias. Para finalizar, me interviene Arianna Zapata. Corre su tiempo. Estoy en contra del internet, porque pueden acechar de los creadores sexuales a los niños, y en el cibernespacio, los niños y adolescentes pueden conocer peligrosos, o peligros que van desde el ciberacoso, que es el uso de recursos electrónicos para evitar el acto psicológico, hasta ser víctimas online. Esto puede darse con menores de edad. Gracias. Listo. Muchas gracias. Como conclusión, como vimos, tenemos dos posiciones. Unos quienes aceptan que el internet es útil para muchas cosas, tiene sus defectos, pero la mayor parte es útil y es importante para realizar las actividades diarias, etc. Y la otra posición es que están en contra de los peligros, que hay muchas trampas y amenazas, que es la mayoría del internet. Y que, bueno, eso fue todo y gracias. Ok, Emilio. A ver, del grupo que intervinieron tengo, Dávila, Domínguez, Granja, Hinojosa, Saliu, me parece. Sí. Y Zapata. Zapata y Coronel también. Y Coronel, perdón, se me pasó mis disculpas. Ya, ahora. Bien, chicos. Yo les felicito mucho cómo se organizaron. El asunto es que prácticamente ustedes me hicieron como un debate. Acuérdense que en el conversatorio no hay posiciones. Simplemente se trata del tema y en base a lo que una persona comenta, informa, porque es algo que tenían que haber investigado un poquito más y su caso no era del internet. Claro que amenazas del mundo virtual, decían. Entonces, tenían que haber un poquito entrado en lo que es mundo virtual, que obviamente viene intermedio por el internet, sí. porque el uso responsable del internet es de otro grupo, chicos. Bueno, en vista de que hay estos pequeños errores, pues yo les voy a calificar su esfuerzo, ya saben, y les voy a poner ocho guaguas, sí, porque se me fueron por debate. Muchas gracias, profe. De todas maneras, les felicito mucho, ¿ok? Gracias, chicos. Bueno, vamos a ver qué otro grupo ya está listo. Señor Moreno, ¿tiene listo ya? Sí, pero el David dice que se va a conectar por computador y que se oye el señor. Yo creo que se unió el David. Ya, ya. No, todavía no se une. A ver, de otro grupo, estereotipos y prejuicios, ¿tenemos ya? ¿Chicos? No, profe, yo le mensajeaba y mando ahorita. Le estaba poniendo que venga la reunión, no sé, pero no me responde. ¿Será que le puedes llamar por teléfono, Memo? ¿Se puede? En tal caso. Porque a veces estamos pendientes de, yo, por ejemplo, soy una de las personas primerita, ¿no? Que no estoy muy pendiente del celular. A veces le bajo el volumen y me olvido del celular. Entonces, me ocupo de mis cosas, ni siquiera veo, veo a veces en la noche, pero a veces me llegan muchos mensajes y yo, pues, los veo ya muy tarde. Entonces, mejor creo que es conveniente que le llames, mi amor. Qué pena que esté en esta situación. Dime. En tal caso, voy, ahorita ya te me olvidé y creo que ya puedo. Ya, corazón, entonces te espero. Compartir. Y me dice. Pueden ver. Ahorita parece que ya. ¿Ya? Buenos días, profesores y compañeros. Hoy mi grupo y yo les vamos a presentar un conversatorio del uso apropiado del internet. Todos los integrantes, cada uno tiene cuatro minutos para hablar y dar su propia opinión. Ninguno puede dar la contra a la opinión del otro y que no se genere ninguna discusión. Ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Ocú. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les daré mi idea acerca de este tema. En un mundo cada vez más digitalizado con una gran presencia en las redes sociales, en internet, aumenta la preocupación por los padres, por parte de los padres, el uso que hacen sus hijos en la red. Lo cual hace que sea importante promover el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. Es indudable que el internet inunda nuestras vidas y también las de los demás pequeños. Por tanto, debemos enseñarles todas las virtudes y también los peligros que acercan a navegar a la red. También, antes se hablaba de los riesgos de internet y ahora hay que hablar de los riesgos en internet. Antes los niños usaban muy poca parte del internet, pero ahora viven una buena parte de su vida dentro de él. Y es claro que en la medida que la red ha cobrado mayor protagonismo como entorno a la socialización y convivencia, se hace más evidente que niños y adolescentes van a ser más autónomos y sujetos a sus propios criterios. Gracias. Yo soy bueno y vengo a dar mi presentación. El uso del internet debe ser controlado para los niños, pero eso no significa que los padres se salven, ya que la cantidad de niños en el internet es mayor que la de los adultos. Y claro, todos necesitamos distraernos un poco de vez en cuando, pero que esto no se convierta en una adicción. Para mí el internet es una herramienta para trabajar y en estos tiempos se utiliza para comunicarse. Y estas son mis recomendaciones para el uso del internet. Uno, conocer internet y saber cómo usarlo. Dos, establecer una comunicación abierta con nuestros hijos. Tres, evitar que los niños vean cosas inapropiadas. Cuatro, adoptar una norma de uso. Cinco, supervisar sus acciones. Seis, acompañarlos en el uso. Uno, siete, educarlos con responsabilidad al utilizar este sitio web. Ocho, y el último, concientizar de los peligros de la red. El uso indebido del internet lleva a la conducta agresiva, potencialmente el aislamiento y el descuido de las relaciones sociales, de las actividades académicas y de las actividades recreativas, y también de la salud y higiene. Un niño puede ser manipulado por las personas del internet. Ya que si se es manipulado, pueden hacer cosas muy grandes. A los niños hay que enseñarles cómo utilizar el internet para que ellos puedan darse cuenta de algo extraño en la web y darse cuenta también de los peligros que puede ser esta herramienta. Gracias. Muy bien. Ahora, de este tema. Buenos días, profesora, compañeros. Yo les vengo a hablar del uso individual del internet. El internet es una plataforma demasiado buena para los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que a través del aislamiento podemos atender a través del internet ciertas plataformas que nos pueden ayudar a manifestarnos. También el internet puede ser una gran arma de búsqueda que nos puede ayudar, porque nosotros tenemos una biblioteca en muchos casos. También el internet está mal visto por las personas de mayor edad, porque ellos vivieron en una época donde el internet era remotamente imposible encontrar. Ahora, lo que tengo que llegar a decir es que el internet tiene partes buenas y partes malas. Las partes malas pueden ser plataformas pornográficas que niños se pueden meter a ver. Realmente son algo complejas para un menor de edad. Y no es muy bien que hagan esto porque pueden perder ámbitos sociales y todo esto. También el ámbito malo es los pederastas, pedófilos, todo esto, que se meten ahí porque los niños son demasiado fáciles de manipular a través del internet. Piensan que están trabajando con alguien normal y al final en el cabo no lo son. Pero también el internet es una cosa maravillosa. Pero también tienes que ocupar a su debido tiempo y no echarte un día al internet, porque esto se puede hacer como un vicio. Realmente, a pesar de todas las épocas que estamos viviendo, el internet nos ha estado ayudando bastante. Gracias. Muy bien, ahora Martín Vera va a dar su opinión sobre el uso adecuado del internet. Gracias. Mi opinión sobre el internet es como un arma de doble fil. Hay cosas buenas o cosas malas. La mayoría de cosas en internet pueden ser buenas, pero sí hay algo llamado la tip web, que hay un montón de cosas malas. Pero la mayoría de gente no se topa con eso. Y si un niño se topara con eso, sería muy peligroso. Pero si un padre está cerca de su hijo cuando usa internet, o sea, pueden asegurarse de que no pueda pasar nada malo. Algo, un escenario malo es que, yo qué sé, su hijo le dé las fotos de tarjeta de crédito a Alex desconocido. Eso significa que pérdida de dinero, ya. Y, o sea, mientras uno esté alejado un, yo qué sé, de dos, dos, tres horas al día del internet, es bueno, porque si no se vuelve un vicio. Como dijo el compañero, se vuelve un vicio y esos malos. Y en mi opinión eso es eso. O sea, andar siempre precavidos en internet. Nunca desconfiarse. Gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Aquí voy a dar mi opinión sobre el uso responsable del internet. El internet puede ser muy útil, pero también conlleva riesgos. Como, por ejemplo, si tú estás navegando y te topas con algo, eso puede traer virus, te pueden robar la información. Esto debe de utilizarse unas dos horas al día, porque si no, esto se puede volver vicio. También, se debe de hacer un uso responsable del internet, analizar las diferentes cosas, ver qué cosas son buenas y malas. Entonces, algo que tienen que hacer para los menores de edad es que estén con un adulto cerca, para que ellos les puedan controlar lo que ven y lo que hacen en internet, para que no haya ningún peligro y no corran riesgo. Ya, esta es mi opinión sobre el uso responsable del internet. Muy bien, ahora, Mateo Llanes va a dar su opinión. Sin necesidad de ser una entidad del gobierno o una empresa de tecnología, en algunos sitios web y redes sociales, podemos concientizar a los usuarios y seguidores sobre un uso responsable de internet. A continuación, les voy a dar algunas recomendaciones para hacerlas. Como estrategia de responsabilidad social empresarial, dedicar una página de nuestro sitio web a páginas de nuestro sitio web a compartir noticias y guías y manuales sobre un uso responsable de internet. También se puede usar la sección de prensa o el blog para difundir artículos que analizan cómo estos comportamientos tienen que ver con nuestro negocio, afectando incluso la estabilidad de los clientes. Si a tus redes sociales llegan fotografías e imágenes con contenido inapropiado, no las compartas, al contrario, denuncia a través de las herramientas que te brinda la plataforma al usuario que está replicando dicha información para que éste bloquee el contenido. Si eres testigo de bullying en tus redes sociales, es decir, contactos están siendo ridiculizados o son sujetos de burla por su raza, condición socioeconómica u orientación sexual, advierto sobre esta situación a los padres, familiares y a las autoridades competentes. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, y esa ha sido nuestra exposición, nuestro conversatorio. Gracias por poner atención. Muchas gracias a todos. Y este ha sido nuestro conversatorio del uso apropiado del internet. Listo, chicos. Muy bien. Felicitaciones. Lo hicieron muy bien. Sí. Eso más o menos así venía enfocado lo que es el conversatorio, chicos. El conversatorio se refiere justamente a dar opiniones sobre un tema. En este caso, todos dieron sus opiniones. A ver, lo que quiero es verificar que, por favor, señor Torres, digas. Voy a nombrar quienes participaron. Si me falta alguien, por favor, me lo dices. Señor Acuña. Señor Costa. Señor Moreno. Aquí. Señor Portilla. Señor Torres, ¿tú? Señor Martín. Tengo un micrófono que... Martín, por favor. Bloqueen sus micrófonos, chicos. Yo les doy paso, ¿sí? Bloqueen sus micrófonos, por favor. Martín y Nando. Bloqueen. Martín, bloquea, por favor, tú. Ya, gracias. Voy. Si no se interrumpe mucho. Listo. Entonces, ¿son ellos? ¿Me hace falta alguien? Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estudiantes. ¿Correcto? Sí, 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 profesor, están todos completos. Muy bien. Entonces, ustedes siguieron más o menos lo que sí era de realizar un conversatorio. Es muy diferente a lo del debate. Debate es una cosa, tiene algo parecido en la forma de llevar tal vez la conversación. Pero el conversatorio es de esta manera, dar opiniones en relación a lo que el otro compañero dice, van argumentando algo más sobre este tema. Muy bien, chicos. Les felicito, ¿no? Tienen diez de ustedes. Ok. Vamos al siguiente grupo. Veo que ya Nando está presente. Esperamos ya. Señor Nando García, te estamos esperando ya. Gracias a este grupo. Gracias, señor Nicolás Moreno. Muy amable. Gracias. Está ya el señor García, estás ya, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero estoy intentando compartir la pantalla. Ya, corazón. Me vas diciendo quiénes son tus compañeros, ¿no? Ok, sí. A ver. Mis compañeros son... 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 Esbina Velastegui. Velastegui. Oscar de Armas. Oscar de Armas. Ok. Sí. Bianca Esteves. Esteves, ok. ¿Quién más? Esteves Juan Zurita. Isaac Baca. Zurita. Baca, Isaac, la jena. Yo, Miguel de Luna. ¿Cuándo voy, profe? Verás, en caso de que ya tenemos solo nueve minutos, en caso de que se corte, en cualquier momento, volvemos a ingresar con el mismo link, por favor, ¿sí? Ok, profe. Listo. Ya, entonces, me gustaría ya que inicies. Ya. Ahí ya ven mi pantalla. Profe. ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Pero... Pon el... Sí. Ah, y Valentina López, por favor. López. Ok, listo. Espero que se vea bien. Va a salir bien. Dale el video. Porque estamos viendo tu... Tu equipo más, no el video, mi amor. Clicale en el video para poder ver. Sí. Ya puedo. Sí, pero no avanza, mi amor. No lo ven. No se ve el video, corazón. Vemos algunos otros documentos. Más el video. No. Clicale al video, mi amor. Sí, yo por aquí estaba, profe. Ya parece que... ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Previsa a ver si hay más. Tranquilo. A ver, ahí, ahí. Eso, ahí. ¿Ahí ven? Sí, sí vemos. Exacto. Sí, sí ya. Ok. Pasa, ponle. Play. Listo. Alzale el volumen, mi amor. El volumen, corazón. No, no. Creo que está igual como el... El volumen. No se escucha bien. Se me pone que ya le subí todo, profe. Chuta, no se escucha. Dale, entonces. Y es que se traba. El problema es que no se les escucha a mi corazón. No se les escucha. ¿Quieres? No se les escucha. Bueno, pues, ya no se le va a dar un poco de internet. Ya. Que se puede pasar más tiempo por tu solo. ¿Cómo estar? ¿Cómo estar? ¿Cómo estar? ¿Cómo estar? ¿Hacer a dudas? ¿Qué es lo que tienen anteriormente? ¿Qué es lo que tienen anteriormente? ¿Y ahora son dos? ¿Estás en contacto por el internet? ¿Qué es lo que tienen anteriormente? 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 ¿Qué es lo que tiene 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 anteriormente? ¿Cómo estar? ¿Qué es lo que tiene anteriormente? 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 ¿Qué es Gracias. 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 Dime Valentina. Se opone que está todo el volumen, no sé qué más hacer. Sé qué les pasó. Debías haber revisado ese video para ver qué podían hacer. ¿No se oye nada? Sí, sí lo había revisado. Estaba bien. Yo sí lo escucho. Yo no escucho esa nada, apenas se les escucha. Eh, profe. Valentina, dime. Profe, ¿me podría enviar el video para yo compartir para ver si se escucha? Bueno, pueden hacerlo. Sí, no hay problema. Ya mismo se termina esta parte del Zoom y volvemos a ingresar con el mismo link, ¿ya? Para que vean qué se puede hacer, ¿ok? ¿Sí? Ya, listo. Bueno, voy a finalizar. Voy a finalizar esta reunión e inmediatamente ustedes ingresan, ¿ok? Están solo 15. ¿Qué pasó? Se salieron los demás. Verán, dirán, es que voy a tomar lista, ¿eh? Ojo. Bueno, entonces nos vemos enseguida.